¡Hola muchachos! Bienvenidos a la parte de algo 204 Puffy más uno ¡El chico! ¡El chico! ¡El chico! Jugamos con Puffy Jugamos con Puffy Jugamos con Puffy Ah que si jugamos Sí, este... Pero se la ganó a Puffy ¡Se la ganó! Ustedes lo vieron chicos Sí, tenemos la prueba en un video ¿Tenemos la prueba en un video? Aparte, digo, fue... ¿Qué es eso? Volver a pararse en los pilares ¿Por qué? ¿Para qué? Para hacerlo bien Para joder a tu tamón Espera, ¿ya está abierto para siempre? No, hay que verlo otra vez Ah, que este que sería tan fácil ¿Sí? Por un momento, ¿sí? Por un momento Lo pienso Lo pienso Ah, baby Las referencias Mueve tu dedo a morir ¡Genial! Yo soy Kino Yo soy Puffy Espera, ¿puedes asumir o...? Espera, ¿puedes asumir o...? Sí O lo de... ¡In da la hay la hay! ¡Ah, sí! ¡Himishibanas! O lo de... ¡Gracias! ¡Presionado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue un señal! Entonces hay que hacer el otro Pero el señorcito lo tiene que hacer Porque el juego no es bueno Mejor todo ¿Y ese tornado? Nadie la grana No, no se como se puede No, no te mata Pero va a quitar la concha Y la y con eso Pero si nos la quitas ¿Vean? Para pararnos en los finales ¿Vean los juegos artificiales? Los juegos artificiales, chicos ¡Ah! ¡Tú! Ah, ¿se ve una vez en la vida? Una vez en la vida ¿Te puede repetir? ¿Entra? ¿Entra? Nada Habrá que esperarnos bien como niño, chiquito Porque se supone que... Tienes que escalar toda la pirámide Pero... Ni en pedo vamos a hacer eso, chicos Porque somos hipster Exacto Y la otra es la de... ¿No? ¿No? ¿Tú tan cabrón? ¿Tú tan cabrón? ¿Tú? ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ventos nomás! ¡Avandam sheep! ¡WTF! ¡WTF! ¡Es algo como que muestra ahí! ¡Avandam sheep! ¡WTF! ¡Espera! No te parece A ver, primero Te da algo estúpido ¿Puedes ver hacia ahí? No E.T. E.T. Están las... Este... ¿Cómo se llama? Las... Ruinas agencias ¡Ave! ¿Quién dice aquí? ¿Quién dice aquí? ¡Quién mató Puffy! ¡Quién mató Puffy! ¡No hay luz! Para Puffy Para Puffy Voy a hacer en la boca Voy a hacer en la boca ¡Dale! ¡Dale yo! ¡Por Puffy! ¿Quién dice Puffy? 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 Es que descubrí que como yo soy el jugador fantasma Como que los enemigos me pegan aunque estén más lejos de ellos Como que tengo un ventano ¡Que gay! Porque quien sabe, seguramente fue culpa de Puffy ¿Puffy? ¿Te sigue saliendo con la tuya aunque estás muerto? ¡Sukii! ¿Quién dice Puffy? Bueno... Bueno, no te den más, gracias Pero te dije que todo pasa ¿Todo con el estilo? Yo, yo uso esto Sí, yo también ¿Además? ¡No, no! ¡Noooo! ¡Ya hice estilo! ¿Eso lo hace? ¿Sí? ¿En el original? Sí, sí lo hace Marica Ah bueno, empezamos desde la pirámide Sí, lo hacemos ahí ¿Tú serías un hipster? No Nadie crea un hipster ¿Tú serías? Claro A ver si ahora no vuelo en el Olimpo ¿Qué demonios? Vuelo en el Olimpo Preferiría tener Sida primero Que hacer hipster ¿Que hacer qué? Que hacer hipster ¡Puffy! ¿Cómo hiciste eso? No me dicen ni mierdas Vuelo en el Olimpo Vuelo en el Olimpo Querida Es que se ve tan raro A ver ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Oye Y empezar la taña De hecho Sin explicación de vos Además ¿Si me pruebas? Además Kimmy Rompter ¿Existirá? Kimmy Rompter Alas de Kirin Además Alas de Kirin Alas de Kirin Además ¿Trabajo en Ejim? Trabajo en Ejim Tengo un board for the ¿Qué dijiste? Que mi entrenamiento con Puffy no sirvió ¡Ja! Mi entrenamiento con Puffy Ya no hay nada que hacer aquí ¡Yo me repito de nada! Soy el gran robo ¿Este qué? Él es un gran robo Sabemos Y pues ¿Qué más nos suelen? Ganamos Vamos con Bowser Nuestro buen amigo Hagamos Seguramente nos matará ¿Crees que será? Oye ¿Y si intentamos hacer las siete monedas de aquí? ¿Las siete monedas de aquí? De la pista de Bowser Ah ¿Las ocho? Sí Ah Pero primero hay que hacer el... Falta otro Falta... Dale, dale, dale Diré Diré, diré Diré, diré Diré, diré Diré, diré, patos Una estrella explota para abrir esta puerta La puerta Lo pregunto ¿Pollo? ¿Es un pollo rompido? ¿Sabemos que tú, que yo y yo juntos? ¿Es Bumba? ¿Bumba? ¿Pepes? ¿Está bien? ¿Qué tal si te juras por qué no te quieren comer? ¿Hola, Rápido? ¿Eh? ¿Qué? Es que, pues, ya regresamos chicos, pero les tenemos malas noticias Ahí está, ¿no? Creo que sí es esto Es que hay varias salidas Ah Este... ¿Y qué? No, sería muy fácil, ¿no? No, sí, es muy fácil, ¿no? No, 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 no... Es como una... Es como una trampa Bueno, la cosa es que... No, bienísimo, es una trampa, huevos ¿Te acuerdas? No Y, bueno, resulta que no podemos arreglar ese glitch Por lo que... Vamos a... Este... No podemos acabar el juego Eso nos duele a toques Esta era una salida Sí, 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 sí Toma Ah, sí, sí, sí Desgraciadamente no pudimos, este... Este... Si fuera de alguna forma para lograrlo Ah, espera, no, no sé qué O sea, te lleva aquí, pero ahí hay otra No pasa, ya le decimos O sea... Este... Entonces tratamos de arreglar con plugins Y que yo estuviera lejos Y que él estuviera cerca Y que a ver... ¿Cualquier tipo de glitch? Sí, cualquier cosa extraña No pasa Ah, bien, eso sí Entra Este... Y pues no, no encontramos una buena forma Así que... Así que creo que el juego es virtualmente imposible de acabar Ajá Así que acabaremos en el... Con esto Trataremos de hacer 47 estrellas Ay, perfecto ¡Ah! ¡Somos ideales! Es un coño robot Sabemos que tú no Así que trataremos de... Este... Acabar con 47 Acabar con 47 Y vamos a vencer al jefe final Este... Si les da tristeza y quieren que lo acabemos Son bienvenidos a buscar una solución Ajá, ¿se encuentran una solución? Con gusto, continuaremos Ajá No, chicos, crean... 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 Que la verdad, ahorita estamos algo desanimados por... Por saber de que no... No vamos a poder acabar con esto Sí, es muy bien Ah, pues... ¿Si debemos entrar aquí o no? Aquí podemos hacer un... ¿Seguro? Los secretos, sí Sí La pirámide A veces no es tan malo Entonces... Ok Acabamos de eso Este... Entonces sí, se encuentra la solución Qué bueno Ajá No, pues qué triste Pues sí Es más divertido ¡Eh! Que no, que no te toque eso Ay, señor ¿Qué? No puede tornar ¿Y qué? Ya no tienes la... Concha ¿Y el tazos? No sabemos Puedes... Puedes volar si quieres Está en la cachucha roma Bueno Está navales Entendiendo ¿H estás enfocado? No sé ¿Puedes múteros? ¡Aguám! Estos te destrozaron Y peltos Algunos Otras Con instructions En tu bolts Está bien, ¿no? Pero no se supone que ese es lo de abajo, ¿no? ¿Perdón? Lo de abajo, ¿qué? Lo de allá abajo Sí, es que mueres, pero por eso necesitas la canchucha Ok, pues le chaco Ahora... Sé rápido y sirve A ver... Aquí Fuiste tú A ver, pon la cámara y te vas a... Estos son los secretos Te vas a ir... Te vas a ir tirando un acentón para acá, ¿bien? Ah, no, bueno Estos son los secretos ¿Cuál es suerte, ¿sabes? Es que... Por qué madre, va a salir una pedra ¿Ah, eso te mata? No, es que caí Ah Es que fue el caso cuando lo toqué, entonces... ¿Qué, con cara de eso te mata? No, no, no Ok Pero ya sabes cómo hacer ¿Qué? Sí ¡La Jalur de Botica! ¿Dónde estás tú? Primero tú Yo chingo... ¿Qué sigue? ¿Dónde está? Según... ¿Esta queda? ¿Aquí o aquí? Aquí, aquí Ok ¿Ahí? No se puede remontar en mí, ¿no? No se puede remontar en mí, ¿no? No se puede remontar en mí, ¿no? Muy difícil... ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Ah! Y ahora los otros secretos están ahí, te tienes que dejar llevar por la corriente, esas monedas son los secretos, pero tienes que ir rápido porque ahorita van a aparecer los cabrones del box de Electronomedia. ¿Cuáles? Ya ves que hay unas más, ah, creo que no. Ahí está. Ojalá, pues vamos. Ahí no nos brinca, tenemos desintentos. Y ahorita. Hoy sí está Andréa, ¿verdad? No, tómala, tómala. Ah, ¿dónde estoy? Yo siento a la rapa para el favorito. Nunca sabes. Ok, vámonos de aquí. ¿Y para no regresar jamás? Para no regresar jamás. ¿Cuál es el plan? Nos faltan dos, ¿no? Ah. Ah, las dos de los Boof. ¿La qué? La del Hunty o del Big Boof. La del Hunty o del Puffy. ¿De Puffy? Del tío... Bueno, vamos a acabar en Puffy. Puffyland. Vamos a acabar en Puffyland y es lo bueno, ¿no, chicos? Sí, más o menos. ¿Qué? ¿No requieres dar el gusto a Puffy? No, tanto. Bueno, nadie le quiere dar el gusto a Puffy. Después de comportarse, sí. De hecho, sí. ¿Qué Puffy es? Con la... Qué maldita. La gran bastardo. ¡Oh! Ese es nuestro perro. Che, sí. Nos está avisando que se acabó el tiempo. Entonces, los vereamos en el Graffinalli. Con Puffy. Con Puffy. Y... Y... Pues... Ya sé, buenísima. Y... Buen caso. Ya está.